No, no, ¿quién dijo? Dime, ¿con qué seguimos? Bueno, señor, aquí a mí me ponen una clase de noticias que a mí me da otra cosa leerlas. Y es que una influencia, ¿cómo se llama la influencia esa? No, realmente aquí no hay nombre de esa señorita. Póngame una imagen de la señorita, por favor, si la tienen por ahí. Ay, qué linda, pero muy bonita. En los últimos días ha dado de qué hablar la revelación de una influencer que en una entrevista en el programa Los Foques sin Censura de Santiago Matías dijo que rechazó estar con una persona la cual no reveló su identidad a cambio de 40 mil dólares, unos 2 millones 300 mil pesos. Rosairis Toribio es una popular estrella de redes sociales e influencer donde en su cuenta de Instagram comparte contenidos de moda. Ha ganado más de 1.1 millones de seguidores en la plataforma. Lanzó su cuenta en mayo del 2017 y en TikTok ha acumulado más de 800 mil seguidores en su cuenta. Sin embargo, luego de las declaraciones reveló a sus seguidores la apertura de una nueva cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo que ha dado mucho de qué hablar debido a que muchos de sus miembros la utilizan para publicar contenido para adultos. ¿Por qué me estamos hablando? Vamos a ver, vamos a ver, me lo puedes repetir varias veces el video. ¿Por qué? Ella es bonita. No, no. Una persona que me diga que vamos a estar conmigo por dinero. Sí, fulano hay tanto y vaina. No. No, así no. No. Gracias a Dios no he tenido la necesidad de hacer eso. Pero te han hecho propuestas. Oh, muchísimas. ¿De cuánto más o menos? Ay. La más alta. De 40 mil. ¿40 mil dólares te han ofrecido? 40 mil. Real. ¿Y has dicho que? Que no. ¿Que no? No. No. Ahí está la dama que dice que le han ofrecido 40 mil tululuzes. ¿Por qué nos asombramos? ¿Por qué puede ser que eso suceda? Claro. Lo que a ti no te gusta, tú no te lo puedes comer. Claro, eso es así. Imagínate. Pero ella se ve muy bien. Yo vi la entrevista y pude... Pero ella se ve muy bien. Ella es bonita, ella es muy bien. Ella sí. Se ve muy bien. Pero ya, ¿por qué tú haces tanto énfasis en eso? No, que se ve bien. Es una mujer muy elegante. La mujer tú ya no te agarra en tu casa y te da... No, no, no. Yo no estoy diciendo nada. Un comunicador que halaga esa dama. Que se ve muy bien. Mira, yo... Hay una imagen por ahí que no sea el video para nosotros ver... ¿Tú quieres ir en bikini, cosa así? No, no, no. Para verle una foto. Atención, Máster. Ponme la foto. No, 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 no. Para, no, no. Espera, te le hice. Atención, Máster. La primera foto que colocaste, por favor, colócala de nuevo. No, no, no. Otra foto. Ah, pero es muy linda. Ella se ve muy bien. Muy bonita. Realmente, realmente a 40 mil dólares es una cantidad excesiva. Los hombres cuando empiezan a ofrecer, te ofrecen en Villas y Castillas y no siempre es verdad. Cabe destacar. Pero también cabe destacar que vi la entrevista y la muchachita es una joven muy trabajadora que decía ella que trabajaba desde los 14 años. Porque la primera vez que le... Puede seguir colocando más imágenes. Claro, para ahí, tú entiendes, nosotros entrando en materia. Pues bien, entonces la joven hablaba de que trabajaba desde los 14 años y que trabajaba duro porque quería comprarle un solar a su abuela, a su mamá, a una casa o algo así, porque ella vive en casa alquilada a su mamá. Pero la muchachita la vimos en la entrevista que pude ver, que se vio de manera sincera. Ella hablaba de que ha sido una jociadora, una trabajadora. Aquí se hace énfasis a que ella rechazó 40 mil dólares, sin embargo, va a crear ahora un OnlyFans. Y debemos decir también que el OnlyFans no es solo para desnudos. Sí, yo voy a crear uno también. El OnlyFans no es solo para contenido para adultos, no solo es para desnudos. Estoy en eso, yo voy a crear un OnlyFans. ¿Qué te va a mostrar ahí? No es mostrar mi cuerpo, cuando yo voy al río, ¿no entiendes? Lavando el motor. Yo me pongo una líquera para lavar el motor. Yo me suscribo, son 25 dólares, eso no es nada. Claro. Sí, sí, sí. Mira, guau. Es muy bonita. Esa calle tiene un hoyo, vea. Muy bonita. Tiene un hoyo, la mano es aquí, que hay hoyo, vea. Eso es de Estados Unidos. Pero 40 mil dólares, son 40 mil dólares. Yo no sé si ella exageró o qué cosa. Pero 40 mil son 40 mil. Aunque uno no se va como una cosa, porque hay cosas malas. Dime tú, Topo Point, dice que le ofrezca 40 mil dólares a ella, pero ni por 100 mil dólares. ¿Qué tú dices de eso, Topo Point, que se lo ofrezca a ella? Eh, no, Topo Point, traigo a Maigo ni 100 mil dólares. Ajá, tú ves. Entonces, vamos a creerle, vamos a creerle, ojalá que pueda trabajar y en su OnlyFans que se le suscriba a mucha gente para que ella pueda comprarle la casa a su mamá. Vamos a recibir una llamadita, 809-725-0505. Daría usted 40 mil dólares por pasar una noche con esa influencer que usted ve ahí, 40 mil dólares. 809-725-0505. Eh, hello, buena. Hello. Hello, buenas tardes, Neto, ¿cómo están ustedes? Y ustedes, ¿todo bien? Bendiciones de Dios para ustedes. Amén. Oye, Neto, te voy a decir una cosa. Dime. Oye, bien, con 2 millones 400 mil pesos que hace, compro yo una finca y me, y entro a mi casa, entro a la finca, 10 vacas, y le doy beneficio a mi esposa. Excelente, qué bien, aprende, que tú ni mirando aprende. No, no, pero yo no, yo no he dicho, yo no he dicho en ningún momento que yo lo voy a dar. Tú ni mirando aprende. No, no, yo no, yo no, yo no he dicho que lo voy a dar, es que le ofrecieron. Felicitaciones para ese caballero. Mira qué valoración le da su esposa. Wow, 809-725-0505. Daría usted 40 mil tululuzes de lo verde para pasar una noche con esa dama. Eh. Mira qué lunar más bonito ella tiene. Sí, tiene un lunar o una moca. Ah, cuando venga, a ver. Sí. Flaco, ¿y usted lo daría, esos 40 mil? No, 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 no está para eso. Villalona, ¿usted lo da? Es un lunar, oye, es que no hace el código, es un lunar. 809-725-0505. Daría usted 40 mil dólares, pinto. Por pasar una noche con esa fémina. ¿Y si le da un dolor de estómago a usted esa noche? ¿Eh? Con 200 dólares usted busca una más buena. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da? Oye, ahora. ¿A cuál y a Amelia? Alcántara, oye. No, ese muchacho no pega a uno, tú, güey. Ay, Dios mío. Y en cabo, buca, entregale el canato, los huevos, ese muchacho. Señora, 809-725-0505. Daría usted 40 mil dólares por pasar la noche con esa niña. ¿Por toquicha? Ay, Dios mío. Ay, no, eso no tiene comparación. ¿Por toquicha? ¿Eh? No, las mujeres no dejan llamar los hombres ahora. No, realmente es una falta de respeto al género femenino. ¿El qué? Porque poco tú denigra toquicha, dice que eso no tiene comparación. No, no se puede comparar porque toquicha es una muchacha como que no está bien de la cabeza. No, ella tiene su personalidad, hay que aceptar la personalidad de cada quien. Sí, claro, la personalidad que no está bien de la cabeza, ella tiene su loquera. Ella es media inmoral, pero... Claro, su loquera y su cosa. Cada quien tiene su tipo de personalidad. Claro, se respeta, pero es loca. Que ella la deja salir, ella la demuestra, ella la enseña, pero hay muchísima gente que la tiene tapada. Claro. Y no la deja salir. 809-725-0505. Tú dijiste ese claro, tú dijiste ese claro con mucha emoción. 40 mil dólares pasar una noche con ella. ¿Cómo se llama? No me sé el nombre. Rosairi. ¿Cómo es? Rosairi Storibio. Rosairi Storibio. ¿Ya la está siguiendo? No, no, no. Ay, mi madre. Hello, buenas. Hola, buenas tardes. Hello, buenas. ¿Cómo tú estás, Néstor? Estamos bien, hermano. Escuchándote mejor, ¿y tú? Bien, mira. Ustedes saben que los influencers utilizan... ¿Quién es ese? ¿Ese es Jorge? Escúchame, amor, que no te saludé a ti, perdóname. ¿Por qué tú no me saludas? Es que no estoy viendo el monitor directamente. Ah, ok. Y como Néstor fue el que me habló, por eso lo saludé a él. Hola, Jorge. Ok. Mi saludo va por encima de todo contigo. Ok, gracias, hermano. Ustedes saben que los influencers utilizan todas las artimañas y tipo de títulos, ¿verdad? Como para llamar la atención. Y con 40 mil dólares usted sale por cualquier barrio de la República Dominicana y no es denigrando la mujer dominicana, pero usted puede encontrar una mujer 10 veces mejor que esa. No va para darle por una noche y no para casarse con ella. Ok, ok. Muchas gracias a nuestro hermano por esa llamada. No vale 40 mil dólares una noche. Por Dios. Dios. Ya mueve esa imagen, por favor. Ya no tenemos que despedir. Ya no vamos tan rápido. Señores, hasta mañana. Se despide nuestro sobroso Néstor Flo y mi hermana Liz. Hasta mañana. Buenas tardes.